Podrás verlo una y otra vez, pero esta vez es un estreno. Si más de 11 millones de personas lo vieron en Italia, no es una serie más. Prepárate para el estreno latinoamericano de un nuevo episodio de El Comisario Montalbano, el personaje más querido de la familia Europa Europa. El domingo 23 de septiembre, solo en Europa Europa, Nueva Generación.